Crecimos juntos a Torro y Milonga de Velo y Bohemia, Cibarro y Café y a veces rodamos maneando por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneo y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza, muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza, yo le hablo de hombre a fuelle mano a mano lo mismo que si hablara con mi vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Si yo a mi bandoneo lo tengo puesto como un cacho de tanto entre las penas y esta de Dios que al daré mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneo y yo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar acá, bienvenidos a esta noche del Tango. Do lado. Mi bandoneo. No dan um y yo a mi bandoneo... En las horas resignadas de tu vida, boda de vinagre derramada, fatalmente derramada, sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, por los trines de la nieve, rosa marquita, por la nube que nos duerme, fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede sufrir su tarde maldad. Fuimos el viajero que no oye, lorra que no regresa, que no llora, que se lo aburrido. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses que te estoy llorando gris, ni quisiéramos llorarte más. Vete, no me beses que te estoy llorando gris, no me beses que te estoy llorando gris, no me beses que te estoy llorando. Ni me beses, ni me llores, ni me quieras, amor. Fuimos abrazados a la industria de un besaje por la noche de un camino sin salidas. Pan y dos desbocos de un naufragio Sacudidos por las horas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde manzal Fuimos el río, pero que no implora, que no reza, que no llora El exceso amor Vente, no comprendes que te está sonando No comprendes que me estoy llamando Vente, no comprendes que te estoy llamando Y quisiera no llorarte más No ves que es mejor que mi dolor Que te he tirado con tu amor Librando de mi amor final Vente, no comprendes que te estoy salvando Vente, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, no me pides, no me pides No me llores, no me pierdas más No me sigas, no me pides, no me pides Bienvenidos todos Muy buenas noches, buenas noches a todos Repitamos el aplauso para este enorme artista Daniel Muy buenas noches, buenas noches Feliz noche para todos De modo general le damos la bienvenida a todos Autoridades municipales Señor Intendente de Serrezuela Que acaba de llegar y que está por ahí sentado A los artistas, a los grandes artistas Que también han dicho presente hoy A los amantes del tango A los vecinos, al público en general Especialmente dar gracias a la casa anfitriona Gente de Marco Polo, muchísimas gracias Y por supuesto a quienes son de alguna manera El público especial de esta noche Porque son a quienes les pedimos Nos ayuden con todo el cariño A replicar por todos lados donde se pueda Este festival que es bien nuestro El festival internacional de tango Aquí en nuestra tierra, en La Falda En su trigésimo novena edición Así que un aplauso también de todos nosotros Para los señores de prensa En cualquiera de sus formas Que puedan disfrutar Voy a leer un pedacito de un texto Pero hermosísimo Que un artista también Y un historiador Y un queridísimo vecino de la ciudad Escribió para darle la bienvenida en esta noche Y dice así La Falda Luna y misterio Hoy se lanza el festival Y como en el acabal La gente lo escucha serio Una risita de saumeños Para calmar la ansiedad Brilla el tango en la ciudad Viene uno de los mejores Hoy cantacimos, señores La rompe Y no es ninguna novedad Néstor Pousa Gracias por ese texto No sé dónde estás Está por allí Gracias, Néstor Lúnicamente dijeron Que no Quería leerlo Bueno Pero yo Tengo aquí Él decía No, no lo leamos Sí hay que leerlo Porque en esta vida En la que nadie nunca regala nada Este tremendo currículum Merece ser leído Rápidamente Daniel Simons Cantor cordobés Nacido en dónde? Aquí En la Falda En nuestra ciudad En sus comienzos Fue integrante Durante dos años De la orquesta Del maestro Jorge Arlú Después de un largo paréntesis Reinicia su carrera Como solista Desde el 2006 Ha realizado conciertos Invitados junto a la orquesta Provincial de Música Ciudadana En Teatro del Libertador Y Autor Auditorio Perdón Radio Nacional En julio del 2009 Participa en el espectáculo Rubén Juárez Canta los 40 Junto al mismo Juárez María Graña José Ángel Trelles Y otros músicos Realizó varias giras Por Centroamérica Panamá Nicaragua Ha actuado con diversas formaciones Y músicos solistas Con la orquesta provincial De Música Ciudadana Con la orquesta musical De Rafaela Con la orquesta Escuela Municipal De La Falda La orquesta Típico Siriaco Con Contramano Trío Con Damián Torres Quinteto La banda de conciertos De Cartago Y la orquesta SR Esta última Es en Costa Rica Entre tantas cosas Podemos seguir Con el currículum De Daniel Pero ¿Qué les parece Si junto a mí Lo llamamos Y le pedimos otra Para de esta manera Poder entonces Sí Decirle Gracias Andrea Bueno Gracias Bueno Gracias Vamos Pausa Néstor Bueno Gracias Néstor Pausa Siempre Él Ahí No Lucy Estaba al fondo Escuchando Y le digo Siempre Pausita Manda Manda Lo suyo Gracias Muchas gracias Bueno Gracias Bueno Con esto Sí A seguir la noche Después de presentación ¿Qué hacemos? Ah Tango con letras más nuevas Un poquito ¿No? Un poquito más nuevas Son de más acá Y De esos que hacía Mi tan admirado Por siempre El negro Rubén Juárez ¿Qué le voy a hacer? Siempre a través de eso ¿No maestro? Maestro Maestro Piro Mirá que Tenemos el recurso De nosotros Ustedes tienen acá El recurso de tan providencia Gracias Vamos ¿Qué pasó? Vamos entonces Esto se llama Cuestión de Gales Tomás Lo mismo que más Me cuesta seguir Buscando el motivo Para sonreír El viento en el día Yo me aviso Y la cruz No hablemos Después Del gas Y la luz Me rompo las manos Como un verito Salteado de paso Y de vino Como un después Al sumarme Agarra la tos Y ganas de odiar Lo mismo que vos Pero aún Tengo ganas De andar peleándole A las cosas de la vida Que duelen más Ganas Aquellas Mientras Viejas ganas Atrevidas De repachar Sin un tropezón De hacer jugar Una emoción Me hace llorar Pero de ganas Mejor Mejor Me hablemos Todavía tengo ganas Para soñar Y asusta pensar El mundo en que estoy Que los noticieros Sean de convois Que un día Mi suerte Se pueda borrar Entonces ¿Qué importa Quién era Y quién soy? Verás Verás Que tu par No es un par Y es igual Que en la medianera No es tan a quitar Te invito a volar Como Superman Por la pensadora Nos manda Al chivar Pero aún Aún tengo ganas De andar peleándole A las cosas de la vida Que duelen más Sí, señor Ganas Aquellas mismas Tienes ganas Atrevidas De repechar Si tú Lo besó Me hace empujar Una emoción Me hace llorar Pero de ganas Mejor Ni hablemos Todavía tengo ganas Para soñar Me van a vivir Y el ruido Infernal Totán los silencios Me van a cobrar Con man Abo Muchas gracias Gracias Y lo hablo Yátel Y el ruido Que lo Conce ninguna Gracias Hay un placer Y por allí Por donde Estaba tu hija Te podés sentar Mirá Y acá estoy contenta Y mirá el lujo Que vas a tener Sentado al lado Y todavía, recién llegadito, Carlos. Recién llegadito, ¿no? Carlos nos encontramos en la espalda o afuera, ¿cierto? Gracias. Por favor. Bueno, de esta manera, nuevamente un aplauso. Bueno, de esta manera, entonces, sí, para periodistas, Mario, vos que preguntabas, a ver, ¿qué viene primero? ¿Qué va primero? ¿El listado? ¿Vamos a conocer la grilla? Todo a su tiempo, te dije. Todo a su tiempo. A ver, somos privilegiados acá en la falda. Somos privilegiados. Tenemos el festival que nos representa en el mundo, que se baila y se canta de norte a sur. Y que fuera nuestro rasgo cultural, aún antes de que la UNESCO, en el año 2009, declarara al tango como patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Patrimonio cultural intangible. Y nosotros lo tenemos acá. Y todavía a veces se discute. Así que bueno, este tango nuestro, nacido en la cuenca del río de la Plata, finales del siglo XIX, cuando todavía se discutían sus orígenes, mezcla de candombe, de valles, de milonga. Y hoy, aquí, para conocer la grilla y para lanzarlo oficialmente. Por eso, nuevamente, gracias a todos los que dijeron presentes, presente, frente a esta convocatoria. Agradecer nuevamente a la casa que nos ha recibido y nos ha cobijado y lo hace, Marco Polo. Muchísimas gracias a todo el personal, chicos, gracias. Pero yo tengo aquí a la mesa fundamental, la mesa que está presidida por el Intendente Javier de Aminja. A su costado, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local, licenciada Luciana Pacha, y la Directora de Cultura y Educación, Ana Elizondo. Ellos en su momento van a hablar. Pero, antes, permítanme que agradezcamos también, y luego con un fuerte aplauso, a todos los que van a estar acompañando esta edición 39ª del Festival Internacional del Tango, con sede, ¿en dónde? Aquí, en nuestra ciudad, en el corazón, en la más bonita localidad de Valle de Pulido. Esperen un segundo. Vamos, vamos. Los que nos van a acompañar...